Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Rodarte, directora del Cluster Mexicano de Animación. Soy muy contenta de poder estar aquí en este segundo día de Red on Borders con los chicos del Tecno Monterrey. La verdad es que estamos muy felices porque los tres proyectos que tenemos a cargo, que es la Fundación México 2050, el reto del spot institucional del Cluster Mexicano de Animación y la aplicación para el ahorro del agua están siendo un éxito. El día de hoy checamos el avance de los chicos, algunos ya tienen la parte de Storyboard, algunos ya están empezando a animar, algunos ya tienen las paquetas de los armadas. En general, el avance de cada proyecto ha sido distinto, pero en común. Vemos que todos los chavos tienen muchas ganas de hacer proyectos súper padres. La verdad es que todas las ideas son muy buenas. Entonces, pues estamos esperando mañana para ver como este último avance que de nuestra parte como clientes vamos a poder ver. También el día de hoy estamos teniendo una segunda asesoría. Cada equipo está teniendo esta segunda parte con el apoyo de expertos. Son dos expertos, Carlos Rosas y Fausto Cantú. Son dos personas que están involucradas en la industria creativa y que les van a apoyar en la parte de tips, pero en cuestión de técnica, más en la cuestión de animación. Entonces, pues bueno, esperamos que a los chicos les sea de mucha ayuda, tanto nuestra, la retro, que nosotros como clientes les dimos, como esta segunda retroalimentación por parte de los expertos. Y pues esperemos al día de mañana tener un buen avance. Nosotros estamos generando un cine minuto animado. Animado con Motion Graphics. Y llevamos el Storyboard. Pues está la pre-producción. Y necesitamos que aquí los jóvenes, los que están a cargo de este asunto, nos den la asesoría para ver si quieran buscarlas. Nos den el Greenlight. Listo y adiamantado, derechito. Es una experiencia bastante interesante y complicada, sobre todo porque hacer un corto animado o un sport animado en una semana es bastante trabajo, es muy difícil. Es un proceso largo la animación. Ya sea Motion Graphics, tradicional, 3D, siempre, siempre tienes que tener muy bien claro el proceso en lo que tienes que llegar. Y sobre todo la historia, ¿no? La historia que tienes que contar es de gran importancia porque si sabes todo el proceso y haces todo bien muy técnicamente y no tienes una buena historia, pues ¿para qué sirvió, no? Tienes que saber comunicar las ideas muy bien. Y pues sí, me ha gustado. Me ha gustado bastante.